En los últimos 5 años, la salud de Maribel Fernández La Pelangocha, de 65, se ha visto fuertemente afectada, en 2014, sufrió taquicardias y problemas para respirar. En 2015, le realizaron un cateterismo para destaparle una arteria del corazón y le pusieron una malla que abre venas para que circule sangre. En 2017, se le taparon una vez más las venas coronarias y le pusieron otra malla, y el año pasado sufrió dos infartos y le pusieron una tercera malla. Todo parecía ir mejor, pero lamentablemente hace unos días tuvo que ser nuevamente intervenida, mi sistema eléctrico del corazón comenzó... A fallar porque me daba taquicardia y tuvieron que ponerme un marcapasos... Sobre los cuidados que ahora debe tener, dijo... No puedo ahora pasar por los filtros del aeropuerto, no puedo tener cerca imanes ni celulares, tienen que estar a... Cierta distancia, no cerca del marcapasos. Además, me tienen que estar regulando y checando 6 meses para ver la frecuencia. Y como va funcionando, es como una pila que traigo en el corazón. Operación, estado de salud.